Suscribir, dejar comentario y darle. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? El Coreano de Corea. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal del Coreano. Soy el Coreano de Corea de Regreso una vez más. Y aquí estoy, otro día tan chingón. Aquí, uno de los mejores hoteles aquí en San Pedro, Nuevo León. Y el día de hoy tenemos un invitado especial también. Y les presento a Alberto. Vente, Alberto. Hola, Minu. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Un gusto, Alberto. Un placer, bienvenido. Mucho gusto, la verdad. Aquí estamos, ¿en dónde? Estamos en TheWestinMonterrey.Valle. WestinMonterrey.Valle. De hecho, esta zona es la zona más fresa de aquí en Nuevo León, ¿cierto? Una de las más fresas. Una de las más fresas. Y, Alberto, ¿tú eres fresa o no? Pues trato a veces. Pero, Alberto, hace un chingo de calor. Mejor entramos. Mejor pasamos para que estés más cómodo. Entonces, aquí empezamos. Bienvenido, Minu. Gracias, gracias. Guau, amigos. De hecho, desde el lobby huele bien, Alberto. Sí, pues es el aroma, no es mi loción, es el aroma de té blanco del hotel. Ah, ok. Es exclusivo para este hotel. Sí, es de la marca Westin. Ah, ok. Y, Alberto, exactamente, ¿qué puesto tienes? Soy el director de ventas cargado de vender todo lo que se pueda vender. Y, ¿también vendes otras cosas o no? No, trato de no. Porque no trato. Porque a lo mejor se te va a salir mejor otras cosas, ¿no? Sí, bueno, pero mejor no intentarlo. Mejor no intentarlo. Mientras vendes este puro servicio. Mejor no tentar. Ok, no tentar. No tentar al demonio. Ok, un comentario, Alberto. De hecho, esta luz, ¿ves? Sí, claro. Porque esta luz brilla mucho. Pues es el reflejo. Soy un ente de luz. Ok, pero te queda muy bien. Bueno, este es el corazón del hotel, Minu. Claro. Bueno, entonces, básicamente, aquí es el lobby. Exacto, es el área de estancia donde los huéspedes pueden esperar su servicio de transportación. Obviamente, su turno para pasar a hacer su registro. Y la recepción. Y poder pasar a su habitación. Pero, Alberto, ¿es cierto que me vas a dar una habitación? Vamos a ir a una de las mejores habitaciones del hotel. No, no quiero una de las mejores. Quiero mejor. Bueno. La mejor habitación. Al cliente lo que pide. Tiene una cara muy alegre. Gracias. ¿Estás feliz o no? Sí, claro. ¿Seguro? Sí. No, no, porque Alberto te está escuchando, ¿verdad? No, no, claro que no. Alberto, tápate tus oídos tantito, ¿ok? Ve, vea, ¿no quieres ir al baño? Pero, a ver, ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Ya casi un año. ¿Un año en el Westy? ¿Sí te gusta o no? Sí, claro, bastante. ¿Te pagan bien o no? Sí, sí nos pagan bien. ¿Cuánto? ¡No, obvio! Atrevo la llave para que me pueda ir a ver con el compañero. Entonces, ¿con esta llave puedo pasar? Puede pasar con... Ok, perfecto. Puede tomar el foco de lavador. Ok. Es el décimo piso. Ah, perfecto. Gracias. ¡Wow! ¿Y por dónde es la habitación? ¿Es al fondo? Al fondo. Pues, es para allá, ¿verdad? Sí, vamos. Vamos a caminar. La puerta. Esta puerta es diferente. Es la entrada al cielo. Exactamente. Es diferente que otras habitaciones. Si ven a esta habitación o cualquier otra habitación de este piso y otros pisos, nada más tiene una puerta. Una sola puerta, pero chiquita, ¿no? Tiene doble puerta. Nada más viendo esta, ya siento que soy un pinche rey. Ya casi. Ya casi. Sí soy. O sea, una vez más, me encanta la puerta, que está grande. Y normalmente, como ustedes me conocen, a mí me encanta todo grande. ¿A ti qué tal, Alberto? ¿Ya está grande o chiquito? Pues, las gordibuenas. ¿Qué gordibuenas? ¿De qué estábamos hablando? De las mujeres. No, yo estaba hablando de la comida. Ah, ok. Bueno, también las gorditas son muy buenas. Ya vamos a pasar. Ok. A ver, pasamos, Alberto. Bienvenido. ¡Wow! Ah, ya estamos por fin aquí, en el suite presidencial. Veas, colega. Amigos, miren. Miren nada más la sala. No puedo creer que este lugar es un hotel. Se ve como un departamento, un penthouse, literal. Esa es la intención. Miren nada más la sala. Alberto, ¿cuántas personas pueden caber aquí? Dime. Pues, aproximadamente unas ocho personas. Ocho personas. Yo creo que hasta más. Pero vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Tú y yo, Alberto. Vamos a fingir. Estamos teniendo una junta. ¿Cómo ves? Perfecto. Para ver cómo se siente hacer una junta aquí. ¿Sale? Ok. Entonces, yo soy el CEO. Ok. Y vas a ser el abajo de CEO. Ok. Perfecto. A ver, Alberto. ¿Qué me traes el día de hoy? ¿Ya vendiste mucho o no? Pues, en esas estamos, Mínio. De hecho... ¡Alberto! ¿Cuánto tiempo te había dicho que necesitamos más venta? Pues, me dijiste eso hace un día. Pero no hay pedo. A ver, Alberto. Me tienes que conseguir más clientes. Ok. Por la pandemia, no tenemos ganancia. Ok. ¿Cómo voy a mantener este hotel? Para mañana traerme 1,500 clientes. Ok. Bueno, voy a trabajar en eso. Es un buen actor, amigo. Aquí estoy bien. Pues, yo te dejo, Mínio. A ver, ¿dónde vas? Pues, a conseguir los 1,500 clientes. Alguien tiene que trabajar. Bueno, me cayó súper bien, Alberto. De hecho, en el principio se veía un poco serio o enojado. Pero después de ver su cabello así con la luz. Ya me cayó. Ya me cayó peinado. Luego te regalo unos gels. Me parece. Ok. Para que lo pongas de decoración. Por lo menos. Para acordarme de cuando me podía peinar. Ok. Muchas gracias, Alberto. ¡Gracias! 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 ¡Qué especial! Podemos pasar a la recámara. ¿Dónde está la recámara, amigos? Estoy ya perdido porque es demasiado grande. Claro, muy bien. Ya después de haber disfrutado de la estancia, hay que pasar al área de dormitorio. Dormitorio para descansar todo bien. Exacto. Tenemos las mejores camas. Entonces, pues vamos a pasar a la recámara, como dice Naomi, para probar esta cama y para ver cómo es el lugar. ¿Sale? Ok, vamos. Entrando a la recámara, vemos la sofá. O sea, ¿cuántos lugares para sentar existe aquí? Muchos. Muchos. Muchos, exacto. Y también es muy cómodo, la verdad. Wow. Y después de la sofá, lo más importante. Sí, la cama. La cama. Como dice Naomi, aquí tenemos la cama de una marca. No me acuerdo ni madre es qué marca, pero no hay pedo. A ver, ¿qué es esto? ¿Es un mueble o qué? Bueno, mira, aquí va a ocurrir, si gustas, darle un clic. Miren, aquí me pasó este botón, Naomi. No sé de qué sirve, pero vamos a intentar, ¿ok? Entonces, lo apretamos. ¿Sí? Tres, dos, uno. Amigos, es cierto lo que están viendo, ni yo puedo creer, la televisión. Naomi, ya entiendo. Básicamente, ya estás bien cansado de todo tanto trabajo como yo. Exacto. Entonces, amigos, qué detalle, qué fin de detalle aquí, Naomi. Ahora ya tenemos la televisión. Ahora vamos a subir a la cama para ver si está tan cómoda como dice Naomi. Sí, claro que sí. Si no se mueve o se mueve, si no hay ruido cuando... Estable. No, es que cuando yo duermo, me muevo mucho. No es otra cosa, Naomi. Muy bien. ¿Qué estás pensando? No, 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 nada. Ok, perfecto. Guau, amigos, Naomi no estaba mintiendo. Guau, está riquísima la cama. No estoy exagerando. Hasta ahora todo bien. La cama, la televisión, pero comí room service. Ajá. Si me cae mal. ¿Tienes tu propio baño? No, no he visto baño. Tu propio baño, si gustas pasar, por favor. Ah, por acá. Siento que estoy en un lugar muy, muy elegante, ¿verdad? Elegante. Reconfortante. Renovador. Ah, qué palabra tan... Casi un poquito chingona, pero tan elegante. ¿Cómo? Renovador. Renovador. Pasamos al baño. Guau. Miren, amigos, tiene dos. Para evitar peleas, discusiones, de todo. Tiene dos lavabos y, amigos, pasen, tiene dos batas y aquí es donde te bañas. ¿Verdad? Aquí es donde te bañas y aquí es donde, bueno, sin comentario. Renovador. Renovador. Porque hay lugares una vez más muy oscuros, a mí no me gusta. Porque mis ojos son chiquitos. Prefiero mucha luz. ¿Qué estás burlando, eh? Para hoja. En el hit. Con 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 el hit. Sí, amigos, de hecho, aunque es gratis para mí el día de hoy, quiero adivinar, amigos, ustedes también adivinen cuánto chingao debe de costar o cuesta para quedarse en estos lugares tan padres, ¿ok? Tan elegantes. A ver, ¿veinte mil pesos? ¿No? No, no, no. ¿Arriba? Arriba. ¿Arriba de veinte mil? Sí, así es. ¿Por noche? Sí. A ver, a ver, ¿treinta? Un poco. ¿No? No. ¿Arriba? Arriba. A ver, amigos, pueden creer que dije treinta mil, dice que arriba. Ya, dinos cuánto cuesta para que venga con todo eso. A ver. En dólares son dos mil quinientos dólares la noche. Estamos hablando de alrededor de cuarenta mil, cuarenta y cinco mil pesos más impuestos. Cuarenta y cinco mil más impuestos. Ya con impuestos, ¿cuánto? Más o menos. Cincuenta y tres mil quinientos cincuenta. A ver, amigos, he escuchado. Cincuenta y cuatro mil pesos por noche. Así es. Peso. No puedo creer. Cincuenta y cuatro mil por noche para usar este lugar. Es una semana. Siete por cincuenta y cuatro son trescientos setenta y ocho mil. Trescientos setenta y ocho mil por semana. Ok, vámonos ya. Bueno, entonces, amigos, aquí estamos en otro lugar chingón de este hotel tan hermoso. Y la verdad, nuestra habitación estaba en el piso diez, ¿verdad, Naomi? Así es, piso diez. Y aquí es el más alto. Tenemos la alberca y la vista, ¿verdad? Wow, amigos, miren nada más. Chequen. Bienvenidos a Nuevo León. Así se mira atrás de mí todo San Pedro una vez más. Las montañas hermosas de aquí, Monterrey, y la alberca. Aquí, básicamente, Naomi, viendo la vista, estoy seguro que en la noche se ve más padre. Así es. Vamos a pasar al bar-restaurante para probar algo, ¿no? Hay que probar algo. Hay que probar algo. Ya tengo mucha hambre, Naomi. A ver, ¿qué me recomiendas? Lo que, pues, lo mejor de aquí en Nuevo León. Lo mejor. Entonces, vamos a pasar al bar. Por favor. Perfecto. Bueno, entonces, Naomi, después de ver la alberca, aquí estamos. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Pura vida! ¡Pura vida! ¡Pura vida! ¡Pura vida renovadora! ¿Cómo? Renovadora. Naomi, no he tomado aún, pero ya me siento borracho. ¿Por qué? Es por el feeling, el calor. Es que hace mucho calor, ¿verdad? Pero no es que me vas a invitar un platillo. ¿Me quieres hacer emborrachar o qué puedo? No, al rato. ¿A primero este? Primero la bebida. Para refrescar. Si sabe feo, digo que sabe feo. Muy bien. Si sabe bien, digo que sabe feo. Ah, no. ¡Salud! ¡Viva México! ¡Carbones! ¿Ok? ¡Salud! Muy bien. ¡Salud! Muy bien. No, amigo. Ya estoy muy mal. No hay mal. porque me espera el presidencial, ¿verdad? Así es. Entonces, amigos, después de aquí tomar el momentum preparado por Edgar, vamos a pasar a este lado ahora para comer, porque si no, en serio me voy a emborrachar y no voy a disfrutar el resto del día porque voy a quedar muerto. Muy bien. Entonces, aquí es como restaurante, ¿no? Sí, así es. Entonces, vamos a sentarnos aquí y vamos a disfrutar los platillos de aquí en el Westin. ¿Los mejores platillos o más o menos? Los mejores platillos. Miren, amigos, ya salieron estos platillos. Espectaculares. Espectaculares. Renovadores. Renovadores. ¿Ok? ¿Esos son los mejores de aquí? Así es. Naomi, ¿ya has probado o no? Sí, claro. ¡Wow! ¡Qué rico, qué rico! Entonces, ¿esto qué es esto? Parece como hongo. Es coliflor. ¡Coliflor! ¡Wow! ¡Es un coliflor! Amigos, ¿han visto algo así? De hecho, ya me siento un poco mejor porque necesitaba ya tragar. Ya están aquí los platillos y pues ya vamos a empezar a comer. Así es. ¿Ok? Sin cámara mejor, ¿no? Sin cámara. Para que disfrutemos. Así es. Porque la verdad, Naomi está un poco molesta porque tiene mucho calor. Le pregunté, ¿no quieres quitar? No, me corren. No, no. Entonces, tiene mucho calor. Entonces, vamos a empezar a comer, amigos. Bueno, entonces, amigos y amigas, el día de hoy aquí en el Westin, en el mero medio de San Pedro, Punto Valle, la zona más fresa de toda Latinoamérica, ¿sí o no? Sí. Naomi, ya estoy más así como que con vida porque ya tragué. Y ya chupé, ¿verdad? Ya, satisfecho. Es la felicidad de esta vida, ¿sí o no? Claro que sí. A ver, Naomi, ¿cómo te fue? ¿Te divertiste el día de hoy? Bastante. Bastante. Un placer, un placer conocerte. Pero Naomi, dices que te divertiste porque ¿por qué te ves tan cansada? Es el calor, hace mucho calor. Aquí, el único pedo de Monterrey es el pinche clima. Sí. Horrible. Vamos a ver. Vamos a ver. El día de hoy visitamos a este hotel Westin y me regalaron una habitación de 54 mil pesos, no por semana, no por mes. Por día. Por día, una vez más. Ya estoy temblando, nada más escuchando el precio. Entonces, pues, la verdad me divertí súper, súper. Gracias una vez más por invitarme a este lugar tan extraordinario, tan renovador. Entonces, amigos, amigas, muchas gracias por ver este video también. No se olviden suscribir. Y darle un like. Dejar comentarios. Nos vemos en el próximo video con los mejores contenidos, ¿ok? ¡Adiós! Ya, 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 ya me quiero ir. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!